Muchas gracias a todos por asistir nuevamente a otra inauguración, ya en la tercera tienda. Banger no solamente será a nivel nacional, sino internacional. A ver... ¡Despacio! ¡Una, dos, tres! ¡Tres! ¡Dos, cinco, tres! ¡Vamos! Buenos días, espero que estén muy bien. Mi nombre es Verónica Angé y hoy es un gran día porque es el día de la inauguración de nuestra tercera tienda física. Y esta vez en... ¡Gamarra! ¡Gamarra! Sí, efectivamente, nos estamos dirigiendo hacia Gamarra. De hecho, esta tienda ya está operativa desde hace unos dos meses. Y yo, bueno, la vi por primera vez hace dos semanas que hemos llegado aquí. Pero ya es la inauguración oficial con la ruleta de descuentos, con los seguidores. Así que pues estamos yéndonos allá. Espero que hayan seguidores porque recién ayer lo hemos avisado, estábamos tan ocupados. Sí, estábamos súper ocupados, así que avisamos a todos de manera muy... ¿Tardiva? ¿Se dice tardiva? ¿Tardiva? ¿Se dice tardiva? Ajá, lo he buscado, creo. Algo que aprendí. Muy tarde, muy tarde. Perdón, sí, tardiva. ¿Tardía no sería? Díganos en los comentarios. Sí, de manera tardía. Entonces, para decir que, bueno, falta comprar algunas cositas como el champán. Vamos a ir a comprarlo. También organizar un poquito las cositas, poner las flores y de ahí pues esperaremos a la gente, a los que van a llegar. Estamos en Avenida Isabel La Católica 1657 para los que les queda cerca para poder visitarnos. Y a la hora de comprar el champán, vamos a ver qué vamos a comprar. Este obviamente no es para golpear, va a ser para tomar. Mi favorito es el Ricadona. Uy, Ricadona te amo. Este, este, está súper rico, me encanta. Ya, yo creo que... Ya presta 80 soles. A ver, a ver, es que no tomamos. Ricadona te amo. Este, este. Pero acabo de ver este de tabernero y la verdad que a mí me gusta muchísimo tabernero. Y rosé, yo creo que estaría rico, ¿eh? Semi-seco. Y aquí, queirolo. A mí me encanta queirolo y tabernero, así que podría ser. Está bien barato, la verdad, wow. Ok, tal vez este vino espumoso. Para un brindis está bien. Sí. Este, digamos, ya. Y el rosadito aquí creo, también. Y bueno, Ricadona ya será para mi cumpleaños. Bueno, le llamé el taxi a Ruz para que llegue a esta camarada. Ahora le estoy dando el encuentro. ¡Ay, ahí está! Ahí estábamos con el GPS para verlo. Ya la vi, ya dio. Ya llegó. Se nota, ¿eh? Se nota entre la multitud. ¿Llegaste? ¿Hace cuánto tiempo? Sí. ¿Hace cuánto tiempo no ha sido la camarada? Ay, Dios mío, creo que años, si yo lo recuerdo. Sí, te llamé el taxi, pero en la otra esquina me equivoqué. Ay, no, no. Caminar, tengo que caminar. Por favor, mamá. Ay, gracias, no llegué. Ya, perfecto. Ahora te muestro mi tienda que está para allá. Ay, Marta, ¿tú no tienes frío? Eh, no. Por el momento no. Yo decía que pongo para estar abrigada y no verme como un pool. Ay, ya, vamos. Ahí está. Ah, sí. Ahí, pues, no el casino. Aquí, sí. Así que eso es. Oh, está bonito. Gracias, gracias. Ahí es. Wow, mi historia. Me he hecho un gorrito rosado. Oh, es más rosado. Estamos esperando la gente. Ya hay varios amigos que van a estar llegando. La familia también. Y dentro de poco vamos a cortar la cinta con el famoso champán. Ya es de costumbre ya hacerlo. Y, bueno, les quiero mostrar la razón por la que tenemos una tienda aquí en Gamara. Hay una razón bien especial y van a ver la particularidad de esta tienda, que en realidad cualquier prenda Vangers aquí que compran si es que desean, pueden hacerla personalizada si es que ustedes desean agregarle algo. Porque hay el taller de reyes que está justo detrás de nuestra tienda y ahí pueden bordar lo que desean en su prenda. Aquí está la tienda Vangers que tiene su puerta hacia la galería y también puerta a calle. Pero aquí está el taller de reyes justamente detrás, como les mencionaba. Es súper práctico. Justamente en este momento están bordando casacas colibrí. Hay mucha bulla, pero bueno, para que vean. Así que en el caso que quieran poner su nombre, digamos, en la casaca, que quieran tener su colibrí de un otro color, ahí todo lo pueden hacer. Así que es súper práctico. Bueno, aquí tenemos a Eduardo y Ninoska que están aquí para atender en Gamara. Del miércoles al sábado y lunes y martes. Y ahora Eduardo tiene la tarea de llenar esas copitas porque ya vamos a hacer el brindis pronto. Tenemos también un sorteo de nuestras prendas. Así que estamos ahí armando todo. Miren lo que ha llegado. Hermoso. Y aquí está escrito tu familia. No pensé que era para mí, pero de ahí sí nos dimos cuenta. Es la hermana de Alejandro que lo mandó con toda la familia. Qué hermosas flores. Y miren, aquí tenemos más. ¡Wow! Hay bastantes personas que están ahí. Ahí falta poquito. Hemos armado las cositas bonitas con las flores. Tenemos también el champán listo con el martillo, obviamente. Ahí está el champán listo para poder romperlo. Así que estamos con los últimos detallitos y vamos a empezar con la inauguración oficial de Avengers Gamara. Primero, muchas gracias a todos por asistir nuevamente a otra inauguración. Ya es la tercera tienda. Gracias a Dios, a la gente que siempre nos apoya. Esto comenzó con un pequeño emprendimiento online. Y pues mira, ahora ya tres tiendas es algo sorprendente. Algo que me llena de emoción, de verdad. Y ahora, a partir de ahora, ya no somos más un emprendimiento, sino ya nos convertimos en prácticamente una cadena, una franquicia. Gracias a la nueva participación de nuestros socios, Graciela y Luis. ¡Bravo! 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 Así que ahora, Panger, no solamente será a nivel nacional, sino posiblemente internacional. Agradecer a Dios, a ustedes por darse acogida en este momento tan importante para nosotros. Muchas gracias a cada uno de ustedes, a los familiares, amigos de Alejandro de Vero, a mis familiares, a mi hija que está acá presente, a mi hermano, y al gran equipo que tenemos de la familia Reyes. ¡Sí! Como ya lo dijo Alejandro, empezó con un emprendimiento por parte de ellos. Ahora nos estamos expandiendo, lanzó la primicia, probablemente nos vayamos fuera del Perú también. Con la confianza vamos a llegar muy lejos. Creo que nadie nos para. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, gracias a todos por estar aquí. Realmente lo anunciamos de último momento y estoy sorprendida que haya tanta gente, así que muchísimas gracias. Estamos muy emocionados con esta nueva aventura con Luis y Graciela. De verdad, tenemos mucha confianza con ellos, la honestidad, la amistad que tenemos desde hace ya cinco años casi, cuatro años. Así que es un nuevo camino para nosotros, pero de verdad que las cosas nos están yendo de maravilla y queremos que siga así y mucho mejor todavía. Así que gracias a todos por estar aquí y bueno, mucha salud, éxitos. De verdad, estoy muy emocionada y como dice acá Vero Alejandro Ruiz, yo siempre hago algo con pasión, así sea para Banger o para cualquier cliente. Es el saludo. Arriba, abajo, al centro y adentro. Arriba, abajo, al centro. ¡Chuy! Una, dos y... ¡Tres! ¡Dos y tres! ¡Valeante, adelante, adelante! ¡Chuy! ¡Oh! Un churrito gratis, así que elife es el que quieres. ¡Tres, tiralo! ¡Reseño! ¿Para donde quieras, señor? ¡Aww! ¡Piña! ¡La ruleta! ¡Adi, tía! ¡A ver! ¡Cincuenta por ciento de descuento! ¡No, yo gire antes de hacer compra cuando estaba acá puesto! ¡Yo dije, voy a girar con todos los amigos! ¡Aquí le salió cincuenta por ciento de descuento! ¡Mira! ¡Es una practicante! ¡Es una practicante! Bueno, eso fue todo para el video de la inauguración de Banjos Gamara. Fue un día muy lindo, de verdad. Ver a nuestros amigos, la familia, todos que estaban aquí, de verdad. ¡Súper lindo! Y bueno, ¡vamos por más! ¡Vamos por más! ¡Vamos por una cuarta tienda, quinta tienda internacional! ¡Ahí vamos! Así que no olviden seguirnos en nuestras redes, tanto las mías, mi Instagram, como el Instagram de Banjos Tienda, para ver todas las novedades. Y también suscribirse al canal. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!